Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Durante muchos años Lucasfilm no había tocado los misterios que guardan los fantasmas de la fuerza, ya que solo sabíamos que estos seres se volvían uno con este campo místico y que podían retomar su conciencia para aparecerse libremente ante otros usuarios que también usaban la fuerza, lo cual terminaba por convertirlos en seres inmortales. Y sí, también solo teníamos algunos diálogos en las películas que nos develaban la naturaleza de estos fantasmas, como justamente el de Obi-Wan Kenobi en Una Nueva Esperanza, donde le dice a Darth Vader que si lo eliminaba, se volvería mucho más poderoso de lo que él podría imaginar. O también el diálogo de Luke Skywalker frente a Kylo Ren en el episodio 8 Los Últimos Jedi, cuando le dice a su sobrino que si lo atacaba con toda su ira, él siempre estaría consigo al igual que su padre Han Solo. Pero no solo eso, ya que este nuevo canon está empezando a evolucionar las cosas en torno a los fantasmas de la fuerza, ya que es bastante claro que está comenzando a explicar su verdadera naturaleza y cómo estos, a pesar de estar muertos, siguen avanzando en el plano espiritual en su conocimiento en la fuerza y de cierta manera continúan evolucionando en su poder. Y esto es tremendamente revelador en este nuevo canon, ya que hay varias evidencias de que está sucediendo esta evolución de los fantasmas por todos lados en el contenido que se ha generado en el nuevo canon, sobre todo en los últimos dos años. Ya que por una parte, Obi-Wan, tras desaparecer ante Vader en el episodio 4, nunca lo volvemos a ver que tome forma física, ya que durante el ataque a la Estrella de la Muerte, guía a Luke con su voz diciéndole que use la fuerza para destruirla. Pero no solo eso, en diversos números de la serie de Star Wars de Marvel, Skywalker solo oye la voz del viejo Ben Kenobi y nunca se manifiesta ante él de forma física, como es bastante claro también cuando Luke lo escucha en su visita al antiguo templo Jedi en Broca's Bass. Así que para que Obi-Wan pueda manifestarse de forma física como un fantasma de la fuerza, tienen que pasar 3 años desde su muerte ante Darth Vader para parecerse por primera vez ante Luke, justo cuando Skywalker yacía herido en Hoth, para decirle que fuera a entrenarse con el maestro Yoda. Entonces esto nos demuestra que hubo una evolución en la esencia de Obi-Wan durante esos 3 años, ¿cierto? Y no solo eso, ya que Yoda tuvo que pasar muy poco tiempo en el regreso del Jedi para hacerse un fantasma visible, algo que perfectamente se explica porque él es el Jedi que se ve entrenado durante más tiempo con esta técnica desde los tiempos de las guerras clones cuando enfrentó varias pruebas con las sacerdotisas de la fuerza. Pero ahora han pasado 30 años desde la muerte de Yoda en el regreso del Jedi hasta los tiempos de los últimos Jedi. Y justamente como lo vimos en un video anterior, el maestro Yoda no es solo capaz ahora de manifestarse físicamente ante Luke Skywalker, sino también de golpearlo suavemente a manera de regaño con su bastón y al mismo tiempo de usar la fuerza para crear un rayo que altere el clima en la isla y con ello incendiar el árbol de la fuerza. Algo sumamente sorprendente que jamás se había visto en el universo de Star Wars y que confirma que Yoda ha estado evolucionando en su conocimiento en estos 30 años desde su partida del mundo terrenal. Pero ahí no acaban las pruebas, ya que el caso más revelador de todos los fantasmas de la fuerza y que probablemente sea poco conocido por todos nosotros es lo que ha pasado con el fantasma de Qui-Gon Jinn, ya que como bien sabemos, él fue el primero entre los Jedi en descubrir que podía hacerse uno con la fuerza. Sin embargo, cuando falleció en el episodio 1, no había completado aún su entrenamiento, por lo que 10 años después en la serie de Clone Wars, él había logrado únicamente manifestarse físicamente en Mortis, un planeta poderoso con la fuerza donde se aparece ante Anakin y Obi-Wan. Pero la evolución del fantasma de la fuerza de Qui-Gon se nos demuestra claramente en la novela que se liberó en 2017 llamada Desde un cierto punto de vista, ya que en sus múltiples mini historias se nos revela que para los tiempos de una nueva esperanza, Qui-Gon Jinn podía ser visto por Obi-Wan Kenobi en Tatooine manifestándose físicamente ante él, lo cual es una grata sorpresa del nuevo canon, ya que esto no solo abre la posibilidad a que en un dado momento podamos ver de vuelta a Qui-Gon Jinn en una serie o quizás en la película de antología de Obi-Wan Kenobi, sino que también comprueba que el Jedi tuvo que pasar por un proceso de evolución de casi 4 décadas para poder manifestarse como un fantasma de la fuerza. Así que este nuevo canon aún está por develarnos muchas sorpresas de lo que podrían ser dos fantasmas de la fuerza que aún no hemos visto, el de Anakin Skywalker que al ser el elegido de la fuerza tardó solo minutos en volverse un fantasma, y claro, el de Luke Skywalker que veremos regresar mucho más poderoso que nunca en el próximo episodio 9. ¿Pero se imaginan lo que podríamos ver de alguno de estos personajes con la evolución que nos han demostrado todos los fantasmas de la fuerza en este nuevo canon? ¿Qué les gustaría que hicieran alguno de los dos en la próxima película? Compártanmelo en los comentarios porque sin duda es un tema muy interesante para debatirlo. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día, para así seguir llevando este canal a galaxias muy, muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo la Sombra del Imperio.